Ana Frank, 15 de marzo de 2020, querida Kitty, comienzo este diario para así hacer mi experiencia más amena en este confinamiento. Esta cuarentena se debe a que un virus llamado COVID-19 o algo parecido ha llegado a España y a causa de ello mucha gente se está enfermando. En principio, este confinamiento solo será de 15 días, pero no se sabe si se tendrá que alargar más. Te mantendré informada. Hasta mañana, tu Ana. 30 de marzo de 2020, querida Kitty, no sabemos mucho al respecto, pero el confinamiento se alarga otros 15 días y estamos llevando a cabo las clases vía online. No sabemos si los exámenes los haremos de forma presencial. La gente se encuentra trabajando desde su casa, excepto médicos o trabajadores de servicios esenciales, y las UCI están casi colapsadas. Hasta mañana, Kitty, tu Ana. 14 de abril de 2020, querida Kitty, ya hacemos un mes de esta cuarentena que se me está haciendo interminable. Nunca me hubiera imaginado que esto llegaría tan lejos. Hace un mes que no piso la calle y me siento una sardina enlatada. Esperemos que esto termine pronto. Tu Ana. 29 de abril de 2020, querida Kitty, por lo que nos cuenta el telediario no volveremos a clase presencial hasta septiembre, y que el número de contagiados y fallecidos aumenta, a la vez que el sector turístico se encuentra en una situación económicamente baja. Mientras tanto, aquí en casa estamos haciendo deporte y nos estamos entreteniendo con lo que podemos. Tu Ana. 30 de mayo de 2020, querida Kitty, se están comenzando a relajar las medidas, y se puede salir a la calle, pero solamente hasta las 8. Según el gobierno, para este verano ya podremos ir de vacaciones, pero usando las llamadas mascarillas. Esperemos que esto vaya mejor. Tu Ana.